La historia de Zapala Dos interpretaciones de la palabra Tiene origen naturalmente en el idioma mapuche Los primeros habitantes de esa zona Chapal es una de las partes de la palabra Que designa una zona de mucho barro, de mucho mallín, de pantano Ah, como era, cuentan que dice que era Zapala en un principio, ¿no? Claro, claro, una zona muy fértil aparentemente Pero con mucho peligro para lo que es La significa peligro, peligroso, lugar peligroso Entonces sería pantano peligroso La sucesiva transformación de la palabra en el tiempo Derivó en el vocablo Zapala La palabra Zapala En realidad a mí lo que me interesaría descubrir, rescatar Es la historia del pueblo, de la gente Ah, claro, vos te referías a los pioneros, a su gente Claro, a los primeros pobladores ¿Puedo hacer que podamos charlar con algo? Sí, solamente vamos a ir encontrando gente Que nos pueda ir dando raro Esta es una de las revistas Escuela también Otra revista que se publicó en Zapala allá por el 26 26, sí Esta revista perteneció a don Ramón Idizarri Que fue el jefe de la estación acá por mucho tiempo Según las mentas, ¿no? Yo no estaba en aquel entonces El primero que vino adelantándose a las tropas Fue el padre de Juanita Arce, después de Cruce No me acuerdo el nombre de Pila de él Hay un libro escrito al respecto Fue un hombre que cruzó la cordillera con mil toros Y llegó a Chile, a donde él iba a vender esa hacienda Con 988 güeyes ¿En qué época era? ¿En qué año? Y junto con la campaña, en 1882, 84, por ahí Ese fue uno de los primeros Después también los Tranac vinieron en los primeros tiempos de Zapala Y antes que él, el doctor Pedro Roberts Y es curioso que al entrar en lo de Lois Tranac hoy día De Vela Parezca que uno da un salto atrás en el tiempo Más o menos al año 20, 30 Las cosas tal como entonces Está una victrola que funciona a las mil maravillas La hemos tenido acá en el museo Cuando hicimos una exposición retrospectiva de Zapala ¡Gracias! 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 El primero que vino fue mi abuelo Y estuvo unos meses en Quilmes, en Buenos Aires Mirando a ver las perspectivas, a ver porque Estaba cansado de allá y quería salir Y cuando ya le empezó a gustar y ya se afincó Fue a buscar su familia Así que se fue de vuelta a Inglaterra Y ahí trajo a la señora con todos los chicos, qué sé yo Mi papá era bebito todavía Y estuvieron en Quilmes como siete años más o menos Haciendo, preparándose para salir Para buscar campos A ver qué es lo que podían hacer ¿Para la travesía? Sí Bueno, llegaron En etapas, ¿no? En etapas Sí, ya le digo, duró como siete años el viaje Así que ya con eso Mi abuela ya llevó Toda la expedición aparte Sí Llevó cansada y ya enferma y ya no daba más Entonces quedaron, ya estaba enferma Por eso se quedaron en Zapala ¿Cómo fue el viaje? ¿En qué se trasladaron desde Buenos Aires? En carretas Ajá En esas carretas tiradas por bueyes Con... No me acuerdo si son... Esas eran... Creo que dos o tres yuntas de bueyes cada carreta Que una era la... Era una sala Que tenían como... Para el... Ya le digo, como una sala de estar Con piano, violinchelo, violines Eso, todo arriba de la carreta Todo arriba de la carreta La otra era el... El dormitorio de mis abuelos Y... No sé si tenía parte que era de las tías Ahora a papá le tocaba dormir afuera Él era más... Pese a que ella dice que nunca prestó demasiada atención A fechas y datos precisos cuando niña Lois recuerda algunas de las vivencias de sus abuelos Que más se le sorprendieron Quizás por lo inusual Como fuera el encuentro de sus antecesores Con los habitantes naturales de estas tierras Bueno, para ellos fue muy... Fue medio bravo, ¿no? Estar solas ellas Y encontrarse que se le viene todo un malón de indios Y no poder entender ni a los indios Ni los indios a ellos Como hablaban inglés nomás Pero se defendieron Los invitaron a tomar té Y después le dieron un concierto Canto, piano Y se fueron Amistosamente se fueron Se retiraron Y nunca más los molestaron Urgando nuevamente en sus recuerdos Nos comenta cómo era Zapala en aquella época Sus paisajes Sus tierras Y cómo sus padres se iniciaron en la actividad ganadera Bueno, eran todos pastizales No era así árido como está ahora Eran pastos y montes Montes chicos, sí Pero mucho pasto Y pasto que llegaba a la panza de los caballos Y todas esas partes de los mallines Eso, bueno, ya de mucha agua Y mucho peluco Que era peligroso Hasta cuando estaban mis tías Un poco antes de que llegara el cuartel Ella tenía todo cercado con alambre Ahí en esos menucos Para que no No murieran De nada Claro Aunque parte de su infancia Transcurrió en Buenos Aires Por motivos de estudio Ella no olvida Que el pueblo de Zapala En épocas en que algunas provisiones básicas Para el consumo Como por ejemplo el pan Eran traídas desde Bahía Blanca Neuquén o Las Lajas Y se notaba que iba creciendo Casitas por un lado Por otro así Muy aislado Porque lo separaba el ferrocarril Como lo hace ahora, ¿no? Pero nada más que ahora Ya está todo edificado Pero de este lado Habían como Tres o cuatro negocios Y del otro Había El más grande Era siempre Singoni Rambo Y estaba la municipalidad Porque siempre se fue extendiendo Más para el otro lado Y la policía Pero Demoró bastante Hasta agarrar Claro Y que eran años Difíciles Y La gente que venía Venía A pulmón A trabajar Claro Usted no comentaba recién Que... 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 Usted no comentaba recién que...